Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos hace sabios. Pero el hombre sabio no espera que se den todas las condiciones adecuadas para sentirse bien, para vivir con profundidad, sino que sabe vivir con hondura en cualquier situación. El que halló la profundidad por la obra del Espíritu, vive esa profundidad en cualquier circunstancia. El labrador, el artesano, el herrero, el alfarero, cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos, no se construiría ciudad alguna, ni se podría habitar, ni circular por ella. Ellos aseguran la creación eterna. El objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Pero esto implica la capacidad de vivir a pleno cada instante, sin evadirnos en el pasado, ni en el futuro. Como nos enseña la sabiduría de la Biblia. Así que no se preocupen por el mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Mateo 6.34 Cuando logro hacer algo, aunque sea pequeño, con mi trabajo generoso, tengo que sentir que el poder del Espíritu se prolonga a través de mí, y así brota espontáneamente un canto alegre y agradecido. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Amén.